Momentos para saumar Luego de una discusión Se han acumulado muchas energías negativas, por lo tanto luego de una discusión es el mejor momento para saumar. Cuando comiences algo importante, puede ser una nueva relación, un nuevo bebé, un nuevo negocio, un proyecto nuevo, y así. Para tranquilizarte y atraer a los elementales en busca de su ayuda. Para limpiar objetos que podrían traer energías negativas, que no quieres, como por ejemplo cuando compras objetos antiguos. Ellos traen energías de sus antiguos dueños. Es el mejor momento para saumar limpiándolos con el humo del saumerio. Para limpiar o mover energías de tu casa. A diario se acumulan energías en la casa, porque las traemos de fuera, también por todos los sucesos dentro de la casa. Por lo tanto, saumar es una de las mejores maneras de mantener limpia energéticamente la casa. Luego de una enfermedad, tanto si has estado enfermo tú o algún miembro de tu casa. Antes y después de que hayan venido visitas. Ya que no siempre se sabe con qué intenciones o quiénes son realmente quienes te visitan. Cuando sientas tu energía o la de tu entorno cargada. Cuando ves algún ave o cualquier otro animal que está asociado a malos augurios. Recuerda, el humo es trabajar con el elemento aire. Este lleva o atrae, dependiendo de lo que hagas por supuesto. ¿Cómo saumar para atraer? Te lo explicaré más adelante. Por el momento, lo dejamos allí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.